... Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. Estoy con María Elsa San Juan, la concejala de Deporte, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Santander, y les vamos a presentar la décima edición de la Semana del Deporte. Debo de recordar que la Semana del Deporte nació para sacar a la calle todas las disciplinas deportivas, para hacer un reconocimiento a los clubes y a las federaciones y para universalizar muchos deportes minoritarios, que en ocasiones hacer una exhibición en la calle, en cualquier plaza pública, incrementaba el número de federados o incrementaba el número de niños o de personas que hacían esa disciplina. En esta ocasión la tendremos entre el 15 y el día 22 de septiembre. Son 120 actividades totalmente gratuitas para todos los públicos y para todas las edades. Son 60 disciplinas diferentes y está en más de 20 ubicaciones diferentes. Ubicaciones singulares, pues las playas, por ejemplo, en donde vamos a tener clases de iniciación al rubí de playa y al surf, la escuela infantil de salvamento y socorrismo y distintos talleres. En las instalaciones del ayuntamiento y del complejo, como en el Palacio de Deportes, donde tendremos la final de la Copa de Baloncesto. El complejo municipal Ruth Beitia, donde se podrá jugar al tenis, al paden, al frontón, que tendremos jornadas de puertas abiertas. En las boleras, en el campo municipal de golf de Mataleñas, en el CEAR Príncipe Felipe, que vamos a tener bautismos de mar. En los parques también se hará deporte, como en el de la Baguada de las Llamas, y en plazas como en la Plaza del Ayuntamiento o en la Plaza de Pombo. Además del deporte profesional, además de los clubes y de las federaciones, este acercamiento, en muchas ocasiones, es también para potenciar el modo de vida saludable, los buenos hábitos en cuanto a la práctica deportiva, abriendo el deporte a la ciudad, saliendo de espacios reglados. A veces hacer deporte en un gimnasio o en un centro nos da más pereza. Y hacerlo en la calle, en esta maravillosa ciudad que tenemos, puede ser muchísimo más atractivo. Y entre las novedades de la Semana del Deporte, se encuentra la exhibición de Voseo Formas, que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. También tenemos eventos más importantes o con mayor número de personas, como es una quedada de patinaje, que habrá el viernes 20 de septiembre a partir de las 4 en el Parque de las Llamas, como es el Día de la Bicicleta, que ya se hace habitualmente, aquí siempre sin colaboración con el Corte Inglés, y lo tendremos el domingo 22 desde las 10 de la mañana y habrá dos recorridos, uno de 5,4 kilómetros y otro de 8,2, y se sale del Parque de Mesones. La tercera, carrera popular por parejas, bien sean masculina, femenina, mixta, pero tienen que llegar al mismo tiempo. Entonces, esta carrera será carrera nocturna, el viernes 20, a partir de las 9 y media de la noche. A los que se inscriban, a los 800 primeros que se inscriban, tendrán de obsequio una camiseta. Y luego, el acto de reconocimiento a todos esos jóvenes que hayan nacido, estoy hablando de la gala del deporte de 2019, todos los que hayan nacido entre enero del 2001 y diciembre del 2011, sean santanderinos o hayan estado ya dos años empadronados y hayan conseguido cualquier mérito a nivel nacional o internacional o sean campeones regionales. Pues ahí, que pueda haber en torno a 90 o 100 chavales, pues les haremos ese reconocimiento, que será el día 17, a partir de las 8, en el Paraninfo de la Magdalena. También es habitual que ahí reconozcamos a una leyenda del deporte, por lo que haya conseguido en su disciplina deportiva, pero aún más, si cabe, por lo que haya hecho en favor del deporte. Ahí debo de recordar que lo tiene Manolo Torralbo, que lo tiene Agustín Medina, que lo tiene Ángel Meñaca y este año le corresponde a Soto Rojas, que es el organizador de los 100 kilómetros. Después, durante la semana, tendremos jornadas de puertas abiertas de los principales centros deportivos, para que puedan acercarse todos los santanderinos y puedan conocer instalaciones y puedan conocer las alternativas que puede dar, clases gratuitas de fitness, jornada de iniciación al karate, do, aikido, kendo, tai chi. Tenemos un folleto, porque son muchísimas las actividades, y también tenemos una página web, www.sandanderdeportes.com, que es donde se pueden tanto hacer inscripciones como también tener toda la información disponible, y terminaremos el día 22 a partir de las 12 y cuarto en Mesones. Ahí, como siempre, habrá también sorteo de diferentes bicicletas eléctricas y plegables de viajes, de televisiones, de drones, de muchos obsequios. Tenemos deportes clásicos y tenemos deportes más innovadores, más modernos o más recientes, deportes más multitudinarios y deportes más selectivos, pero lo que se trata es de potenciar la vida saludable, de potenciar las prácticas deportivas, de propiciar el trabajo en equipo y de hacer otras actividades que sean en aire libre o que sean con más personas, que sean en equipo. Agradecer a todo el personal del Complejo Municipal de Deportes, que dependen de la concejala, la concejala también el trabajo, porque aunar a todas las federaciones y a todos los clubs es difícil juntarlos en una semana, y a los colaboradores y patrocinadores. Si bien el Corte Inglés está en el día de la bicicleta y en la clausura, también contamos con el apoyo de Coca-Cola y de Agua de Solares, y sobre todo a las federaciones y a los clubs, que son quienes mantienen vivo el deporte durante todo el año. Animar a todos los santanderinos a participar en su deporte preferido o en cualquier otro que pueda ser una iniciación, y sobre todo también a los niños, a los más pequeños, que muchas veces en la semana del deporte se adentran en algún deporte que luego va a ser el que vayan a elegir para practicar. ¿Tenéis alguna pregunta?